Ok amigos, aquí nos encontramos cortando pato pero ya es con la güira. Ya se necesita con la güira porque ya está muy pegado de los árboles, con los palos, tubos, todo se necesita la güira para cortarlo mejor y que quede bien. Como pueden ver aquí, se ve bien fácil. Aquí hay manzanas duras, porque tenemos hambre cuando ya estamos muy cansados. Aquí hay manzanas. Hay muchas matas pero ya se cayeron. Es una mata de manzanas. Quita la mata de manzanas. Nomás tienen una manzana. Le vas a dar un rato Dudas y yo te voy a grabar ahora. Ok. Yo te voy a grabar ahora y lo vas a grabar. Ok amigos. Ahora acá estoy yo. Ahora el Dudas le va a dar un rato por si ya me cansé. ¿Aquí vas? Sí. Más o menos habría. Ok amigos. Acá estamos grabando un nuevo video va ayudando a más conocido el señor como Don Nacho o Don Chacho. Y pues él nos pidió ayuda y pues acá estamos presente ayudándolo. Pues él no se siente bien y como les había comentado ya van enfermos. Y solo él vive con su esposa y pues ya son mayores va. Y pues él siempre ocupa de nuestra ayuda va. Ya varias veces que hemos venido acá va. Pero como les había dicho pues apenas este es el primer video que vamos a grabar va. Pues las anteriores hemos venido pero no lo hemos grabado va. Y pues como les vuelvo a repetir va. Ellos están enfermos y pues y ellos ya no pueden. Entonces siempre nos piden ayuda y pues aquí estamos amigos. Presente ayudándolo ellos. Pues son unas personas de México va. Y pues ellos siempre nos avisan y pues si podemos ayudarle. Y nosotros pues aquí ya estamos presentes va. Y pues así es amigos. Así es como comentamos hoy en día. Hoy en día grabando y pues aquí se encuentra Lulas trabajando. Y pues un rato va pues yo ya me cansé va. Y pues ahora le tocó a él va. Y pues como les vuelvo a repetir va. Estamos grabando y pues lo que estamos haciendo es obra para Dios va. Y pues como les digo va. Pues hay que ayudar el uno al otro va. O hay que ayudar al próximo verdad. Y pues así es amigos. Bueno amigos les. Les voy a poner pausa y nos vamos a saltar un poquito más. Ok. Ok amigos. Acá llega el Lulas. Echando pum. Estaba guiriando. Como le llaman. Le llamamos allá en Guatemala. Eso. Esa máquina que lleva Lulas. Acá se llama Huira. Como le decimos a las muchachas allá en Guatemala. En nuestro país. Depende de que país nos va a ver. O de que país va a llegar este video. Pero ya le decimos Huira. En Guatemala a las muchachas. Y pues eso es lo que lleva Lulas en la mano ahora. Ahí como puede usted va. Ahí anda. Trabajando duro va. Así es amigos. Ayudando a nuestro próximo. Y pues. Acá estamos presentes. Y pues yo apenas. Por. Por el Zacate. Como ustedes pudieron ver. O van a ver. En el otro video. Vea. Y pues acá estamos. Ahí. Pues ya nos quedó bonito. Y todavía no nos falta. Va. Un poquito más. Cortar el monte. Y todo eso. Vea. Pero. Acá estamos. Presente amigos. Acá estamos presentes amigos. Ah. Lo que Lulas anda. Anda haciendo ahí. Guiriando. Le llamamos allá en Guatemala. Él anda trabajando duro. Después de los. Trabajamos en la mañana. Ya luego. Llegamos a la casa. Ya nos vestimos. Para venir a ayudar a. A Don Chacho. Así es amigos. Más. Por. Cuestión. Cuestión. De saludos. No podemos enfocarlo a él. Va. Él se encuentra. Dentro de la casa va. Pero. Así es amigos. No podemos enfocarlo a él va.